Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado Cierro los ojos y nos puedo ver enamorados Pero es difícil olvidar todas las cosas que han pasado Cosas que no pueden olvidarse, sigo pensando ¿Cómo te explico que no quiero verte aquí? Si esto que siento por dentro es por ti Quiero olvidar todos los recuerdos contigo Como cuando nos escapamos de niños Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo Piensan que es tan fácil decir adiós Sabes que siempre puedes regresar a mí Yo estoy aquí esperándote a ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!